Listo, se terminó de romper la relación entre el director técnico y la hinchada de Erdo Nago. En los últimos minutos del juego contra millonarios en el estadio se escucharon cantos en Contrebo, donde pedían la salida de este de forma inmediata. El entrenador habló de este hecho en rueda de prensa diciendo que sentía una tristeza profunda y que ponía su cargo a disposición de la junta directiva. Se esperan noticias en las próximas horas. ¿Qué más amantes del fútbol colombiano? Aquí les traemos la actualidad de la liga local. Ayer inició la sexta jornada del fútbol colombiano. En el partido de la fecha Atlético Nacional perdió contra millonarios en condiciones locales. El verde estuvo un poco más claro que la visita y más en el segundo tiempo con el ingreso del jugador Cepelini, pero no fue suficiente para llevarse los tres puntos. Además, millonarios contó con Andrés Ginas, inspirado y con su goleador Leo Kastroff, convirtió en gol de la victoria. Hay que destacar que en los minutos finales del compromiso hubo un fuerte cruce entre jugadores y ambos equipos, lo cual terminó en una expulsión para los dos arqueros, Kili Rojas por el lado verde y Álvaro Montero por el lado del conjunto embajador. La fecha había iniciado con el triunfo por dos goles por parte de Fortaleza contra Junof. A nuestra opinión, el conjunto de Cundinamarca fue superior. La apertura del marcador fue un autogol de Brian Ceballos y Nicolás Rodríguez estampó el segundo gol, dejando así a Fortaleza con 10 puntos. Pereira ganó en condición de visitante su tercer partido al hilo. El partido inició con un penal fallado de Carlos Darwin Quintero, pero después el equipo se recompuso. Los goles fueron por Alejandro Piedraite y Johnny Jordán, mientras que por alianza marcó Andrés Retería. El día de hoy solo se disputó un encuentro entre Pasto y Envigado. A continuación, te mostramos la jornada 6 que inicia el día de hoy y va hasta el día jueves. Como ya hemos comentado en el video, el clima Atlético Nacional no está fácil. Ayer se presentaron incidentes en la tribuna donde lamentablemente se presentó la quema de un sector de la tribuna y de camisetas por parte de la hinchada Atlético Nacional. ¿Se espera una sanción por parte de la Divin Mayor? ¿Qué te pareció la actitud de algunos hinchas de Nacional? Nos vemos en la sección de comentarios. Ayer, después de la dura entrada del arquero de la alianza, el jugador Lencina de Pereira, este tuvo que salir lesionado a tan solo 14 minutos de iniciar el juego. Hay preocupación por el futbolista en el transcurso del día. Te actualizaremos sobre el estado de salud de la cregen. Hay polémica en el Deportivo Inventa de Pendiente Medellín, después de que su técnico expusiera en rueda de prensa al defensor central José Ortiz diciendo que su rendimiento no ha estado acorde a lo esperado por el conjunto. Pero el problema radica en el hecho de que la hinchada roja no piensa así, sino que dice que la culpa del bajo rendimiento en defensa es el recién llegado a Jaa y que por ser uruguayo como el entrenador. Este último no lo toca y más fácil sacrifica al jugador colombiano. ¿Qué piensas de esta situación? ¿Crees que el hincha pueda tener la razón? Te leemos en los comentarios. La bolsa del fútbol colombiano se sigue moviendo. Después del triunfo contra Atlético Nacional, el entrenador Alberto Camero reconoció el interés por Emerson Rivaldo. Además, debe decir que el jugador también tiene muchas ganas de volver al club azul. Hoy en el fútbol argentino estaremos pendientes tanto de Juan Fernando Quintero y Juan Camilo Portilla, dos jugadores que vienen siendo figuras en el torneo de este país. Te invitamos también a darle like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y que te suscribas al canal para que así te informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano.